Música Juraría que no se me lo que quiero Pero se que moriría si me quede la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Tanto estar de nuevo así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejes pensar De tus sueños, de amor en su amor Y de tu esperanza grita lo que me traja Tanto estar de nuevo así me estoy sintiendo Y de tu esperanza grita lo que me traja Y de tu esperanza grita lo que me traja Y de tu esperanza grita lo que me traja Música Juraría que no se me lo que quiero Pensé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Tanto estar de nuevo así me estoy sintiendo Y de tu esperanza grita lo que me traja Y de tu esperanza grita lo que me traja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!